La revocación de mandato programada para el próximo 10 de abril no tiene efectos directos para determinar la continuidad de Andrés Manuel López Obrador al frente de la Presidencia de México, comentó el director de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, Carlos Ramiro Ruiz. Escuchemos. Yo tengo muchas reservas contra este ejercicio. A título personal me gusta realizar actos que tienen efectos, pero perdón, les diré cuál es la institución que me lleva a pensar dónde estamos. Aprendemos los estudiantes de derecho en la vieja escuela de derecho que la nada jurídica nada produce. Entonces, perdón, ¿cómo para qué? Agregó que el objetivo de este proceso democrático es incentivar la participación ciudadana y madurar este ejercicio, ya que para que la ratificación logre ser vinculante, se requieren 37 millones de votos. El vocal ejecutivo del INE en Jalisco, Manuel Rodríguez Morales, comentó que el papel del ciudadano es votar y dejar un precedente. Escuchemos. De darse las causales para que proceda la revocación de mandato, pues el ciudadano no tiene derecho a decidir quién va a sustituirlo, sino que establecen las reglas y habrá de sustituirlo una persona de la misma fuerza política. Rodríguez Morales comentó que las listas nominales ya fueron entregadas a los consejos distritales, es decir, el padrón de las personas vigentes para votar. Con imágenes de Juan González para UDGTV, Canal 44, María Ramírez Blanco.